Bienvenidos a nuestro canal de YouTube. En este vídeo, les mostraremos las 7 mejores batidoras portátiles del mercado. Si eres amante de los smoothies, jugos o batidos, estas batidoras son perfectas para llevar contigo a cualquier lugar. No te lo pierdas. Recuerda que tienes los links de todos los productos en la descripción. Número 1. La licuadora portátil es un producto innovador que ofrece varias características que la hacen muy fácil de usar y conveniente. Con un simple botón, se puede limpiar y mezclar sin complicaciones, lo que ahorra tiempo. Además, su diseño de carga USB permite recargarla en cualquier puerto USB, lo que la hace muy versátil y práctica. Este producto también cuenta con un sistema de protección de seguridad inteligente, lo que garantiza su uso seguro y una fácil limpieza. La taza del exprimidor deja de funcionar cuando el cuerpo y el fondo están separados, lo que evita cualquier accidente. Además, con una capacidad de 12,8 onzas líquidas, es ideal para batidoras de viaje. Otra característica destacada de esta licuadora es que está hecha de material libre de BPA, lo que la hace segura para preparar batidos, jugos y alimentos para bebés. Además, su tamaño compacto permite llevarla en el avión sin problemas. Por último, la licuadora portátil cuenta con una mezcla mejorada de 6 cuchillas, lo que le otorga una potencia superior a las licuadoras personales tradicionales. Esto permite hacer batidos de jugos y verduras sin dejar trozos de fruta o hielo, y su diseño compacto la hace fácil de transportar. En resumen, este producto ofrece comodidad, seguridad y eficiencia en un solo dispositivo. Número 2. La batidora de vaso portátil SMOO 9 es ideal para preparar batidos de forma rápida y sencilla. Con solo elegir tus ingredientes favoritos y introducirlos en la batidora, en pocos segundos tendrás un batido saludable y lleno de energía para disfrutar en el momento o llevar contigo a donde quieras. Su tamaño compacto y ligero facilita su transporte, por lo que podrás llevar tus batidos al trabajo, gimnasio, excursiones, viajes, entre otros lugares. Gracias a su potencia de 300 W y sus 4 cuchillas de acero inoxidable, obtendrás smoothies perfectos para sorprender a tus seres queridos. Podrás batir todo tipo de frutas, verduras, hierbas, especias finas y cereales, logrando acabados y mejorables. Además, su capacidad de 570 ml te permitirá preparar raciones suficientes incluso para compartir. La batidora también incluye dos vasos con tapas, para poder compartir tus recetas o guardarlas para otro momento. Por último, podrás preparar tus zumos en tan solo unos segundos y limpiar fácilmente la batidora en el lavavajillas. Además, es libre de BPA, garantizando así tu seguridad y la de tu familia. Número 3. El producto en cuestión es una batidora portátil con un diseño innovador que tiene una capacidad de 600 ml y un temporizador automático de 30 segundos, lo que facilita la preparación de bebidas saludables. Además, cuenta con una batería recargable por USB de iones de litio de 4000 mAh que puede hacer hasta 25 tazas de jugo con una sola carga completa. En cuanto a la seguridad, se recomienda cargar completamente la batidora antes del primer uso, lo cual toma de 3 a 5 horas. Además, la batidora solo funcionará cuando esté instalada correctamente en la ranura de bloqueo. Una vez instalada, la luz verde parpadeará y la batidora comenzará a funcionar. Si se desenrosca, la luz roja parpadeará y la batidora se detendrá. El producto también cuenta con un indicador inteligente de luz en la base, el cual muestra la energía de la batería. La parte verde del indicador indica que la batería está llena, mientras que la parte roja indica que la batería está baja. Cuando la luz en la base es completamente verde, significa que la batería está cargada al 100%. Además, al hacer doble clic en el botón de encendido, la luz naranja parpadeará y la batidora entrará en modo de pulso. Su diseño fácil de usar y limpiar asegura una operación sencilla. La base del motor se puede limpiar con un paño y el cuerpo y la tapa de la taza se pueden limpiar con un cepillo. Además, su diseño ligero y portátil lo convierte en una opción ideal para llevarlo a cualquier lugar. En cuanto a su versatilidad, esta batidora puede utilizarse para hacer batidos de frutas, batidos de proteínas, alimentos para bebés y cualquier otra bebida. También puede utilizarse como una botella de agua normal, convirtiéndola en una solución todo en uno para las necesidades diarias de hidratación y nutrición. Número 4. Esta batidora de vaso individual portátil es ideal para preparar smooth ice, batidos y zumos saludables en cualquier momento y lugar sin necesidad de estar conectada a la corriente. Su cuerpo está hecho de acero inoxidable y su vaso de tritán de 400 mililitros no contiene BPA, lo que garantiza la seguridad en su uso. Una de las ventajas de esta batidora es que se puede cargar fácilmente a través de un cable micro USB en cualquier lugar donde tengas tu dispositivo habitual, como un ordenador portátil, coche, powerbank, entre otros. Además, cuenta con dos baterías incorporadas de 2.550 mAh que permiten usarla hasta 20 veces con una carga completa. Su velocidad máxima de 1.6500R-E-V-O-L-U-T-I-O-N-P-R-M-I-N-U-T-E-P-R-M-I-N-U-T-E y sus 6 cuchillas de acero inoxidable garantizan un triturado rápido y eficiente. Su uso es muy sencillo. Basta con pulsar el botón para que la batidora comience a funcionar. Para apagarla, se puede pulsar el botón ON, OFF o esperar 45 segundos para que se apague automáticamente. También incluye una tapa Sport para llevar el batido de forma segura y sin derrames. Por último, cuenta con un sistema de bloqueo de seguridad que evita que la batidora se ponga en marcha si todas sus piezas no están correctamente instaladas, lo que garantiza la seguridad del usuario. Número 5. La licuadora portátil TOPSCT cuenta con una gran capacidad de 600 ml, lo que le permite contener entre un 20% y un 60% más de jugo que la mayoría de las licuadoras portátiles del mercado. Con una sola mezcla, esta licuadora puede proporcionar suficientes batidos o jugos para satisfacer las necesidades diarias de vitaminas y proteínas. Esta licuadora cuenta con un potente motor de 240 W y una velocidad de rotación de hasta 24.000 revoluciones por minuto. Gracias a sus 6 cuchillas de acero inoxidable super afiladas, puede triturar fácilmente cubitos de hielo, frutas y verduras en tan solo 30 segundos. Además, se ha mejorado la estructura de las cuchillas para evitar que se atasquen con frutas o verduras al licuar. Diseñada para llevarla a cualquier lugar, esta licuadora portátil pesa solo 1,4 libras y viene con un cordón de cuero, una tapa de viaje y un pico de dirección para beber. Esto la hace perfecta para mezclar y disfrutar de deliciosos batidos en el hogar, la oficina, el gimnasio, acampar, el deporte escolar o viajar. La licuadora TOPSCT es resistente al agua, lo que la hace muy fácil de limpiar. Puede enjuagarla con agua corriente o incluso sumergirla en agua para limpiarla. Además, cuenta con una batería recargable de 4000 mAh que puede proporcionar hasta 15 tazas de jugo después de una sola carga. Se puede recargar a través de su puerto de carga tipo C, el cual cuenta con tratamiento a prueba de agua y permite cargarla con un adaptador de K, un banco de energía, una computadora u otra fuente de alimentación USB. En términos de seguridad, esta licuadora está fabricada con materiales de grado alimenticio PCTG y es libre de BPA. Además, cuenta con un interruptor de seguridad magnético que hace que la licuadora deje de funcionar si la parte de la taza y la parte de la base no están bien ensambladas o correctamente. También cuenta con protección contra sobrecalentamiento y sobrecarga. Número 6. La descripción del producto se refiere a una licuadora portátil que es ideal para llevar a cualquier lugar. Tiene una capacidad de 370 ml y puede sorprender a todos con sus recetas, incluso puede preparar smoothies y comida para bebés. Es fácil de usar y limpiar, con una potencia de 67W que garantiza un bajo consumo y una textura excelente en los batidos. Tiene 4 hojas de acero inoxidable que convierten frutas y verduras en jugos deliciosos. El vaso está fabricado con vidrio borosilicato de alta calidad, lo que garantiza resistencia y seguridad. Además, la licuadora se detiene en caso de sobrecalentamiento, separación de la jarra y la base, cortocircuito o exceso de alimentos. Es recargable mediante USB, lo que permite recargarla en cualquier lugar con una batería de litio de 4000 mAh. El producto también viene con una garantía europea. Número 7. El producto en cuestión es una licuadora portátil con una batería potente de larga duración. Esta licuadora cuenta con un conector USB tipo C y una fuente de alimentación de 4000 mAh. Con una máquina de 7,4V la licuadora se puede cargar a través de enchufes, fuentes de alimentación móviles, puertos USB de computadora, entre otros. Una de las características destacadas de este producto es su facilidad de limpieza. Cuenta con un fondo de 6 cuchillas y botellas de mezcla extraíbles que son fáciles de limpiar. Simplemente se deben enjuagar con agua tibia. Además, esta licuadora es fácil de utilizar. Permite mezclar fácilmente frutas y cubitos de hielo con jugo y otros líquidos. El proceso de mezcla se realiza pulsando un solo botón y proporciona resultados perfectos en 30 segundos. Con una capacidad de 400 ml de jugo, esta licuadora hace que el proceso de preparar bebidas sea rápido y fácil. En cuanto a la alimentación saludable, esta licuadora cuenta con 6 cuchillas que rompen la pulpa de manera más fácil y la mezclan con batidos de proteínas. Esto permite que el cuerpo humano absorba más fácilmente los nutrientes. Es ideal para un desayuno saludable y para abrir la nutrición durante todo el día. Incluso se menciona que una taza por la noche puede ayudar con el sueño y la belleza. Por último, esta licuadora tiene una amplia gama de aplicaciones. Es ideal para preparar comida para bebés, para uso en fitness, camping, viajes, trabajo de oficina, escuela, gimnasio, entre otros. Además, es una buena elección y una buena ayuda para obtener bebidas saludables. No olvides darle a like y suscribirte para más contenido como este. Gracias. 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 Gracias.